Hoy no he visto una persona que tenía la suerte de que Carnaval cruce en mi camino. Una mujer con la de Compartimos Causa, con la que he tenido el placer de poder conformar la Comisión Pro Género de AICP. Un nuevo paso que se da hacia un carnaval mejor para todas y para todas. Una tremenda mujer, una directora como pocas que habemos y ojalá que para el próximo carnaval haya más. Tremenda vedette de comparsa, la señora y la gran Florencia Gularte. Un beso para ella. ¡Grande! ¡Qué gran! ¡Bien besos tú! ¡Bien besos tú! ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bienvenida. Placer tenerte. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Katia. Muy bien la sorpresa. Un beso grande a Katia. No sé cuándo va con la revista, pero ahora hay días que no tenemos etapas. Sí, sí, sí. Pero está en estos días. En la lucha. Estamos ahí. En la lucha. Más mal. Perdón, ¿ese gorro? Esto es una reliquia. Una reliquia para la familia, una reliquia para el carnaval también. Tiene dos historias. Primero es el último gorro que sometía Marta Gularte. Mirá. Uno piensa, qué cabecita chiquita, ¿no? Porque es como, ¿no? Angostito. Y la persona que hizo este gorro es nada más y nada menos que José de Lima. José de Lima la hizo. Por eso digo que tiene como una doble historia, ¿no? Y bueno, ella le hizo... Esto es una anécdota. Porque esto no estaba dentro del gorro. Se nota ahí las... Todo esto que se ve acá, que son las costuras de ella hechas a mano. Qué maravilloso. Se van a reír, pero creo que se nota lo que es. Era de la lámpara de la casa de ella. La lámpara de la casa de ella. Entonces ella pasaba, se tocaba y decía... Se me cayeron dos y agarraba la lámpara y... ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué divina! Pero se nota clarito. Ese es el toque de ella, digamos, pero es ese... Tu ojito preciado. Sí, porque este año hace 20 años de la muerte de ella, así que sí tendrá años esto. Por favor. Ese gorro obviamente tendría que estar en el Museo del Carnaval. Sí, este me lo dejó Cati y su hija, que le mando un beso porque está acá en Uruguay, está en Montevideo, y me lo dejó y está... No, mirate. El que lo quiere ir a ver, lo puede ver en nuestro espacio. ¡Cuánta historia! Por favor, Florencia, por favor, adelante. Estamos haciendo. Adelante, Flor. Bueno, viste que suena acá en los tambores porque me dijeron que en un ratito vas a enseñarnos a bailar, capaz, en una de esas. No nos pongas en ese compromiso, pobrecita. Bueno, Flor, ¿cómo la venís llevando? Hablaba, Katia, me parece más allá de hablar, obviamente, del Carnaval, con esta pandemia que todavía sigue, que no nos suelta del todo, me gustó muchísimo lo que hablaba de la Comisión de Género, que se armó este año en la época del Carnaval. Me gustaría que me cuentes un poco más y cómo se está desarrollando y cómo va creciendo. Estamos trabajando con René de León, está también Olga, está Glenda Roldán y está Claudia Conde. Y Katia y yo estamos un poco diferentes porque somos las que pertenecemos a... Yo pertenezco a la Comisión Fiscal y Katia a la Comisión Directiva. Y bueno, empezando a trabajar, es una comisión que es pro-género porque nos parece que tenemos que entre todos llegar a donde queremos y a donde necesitamos, ¿no? Y necesitamos que todos puedan colaborar, no solo las mujeres que estamos trabajando. Claro que sí. Somos minoría de las que estamos trabajando, directoras creo que somos dos o tres nomás. En mi categoría específicamente es más difícil que haya mujeres directoras. Yo trabajo con mi marido, con mi hijo, somos una familia, ¿no? Casi todas las comparsas son familias y en todas hay mujeres trabajando y yo digo que es el 90% del trabajo lo hacemos las mujeres en la comparsa. Además de tener nuestra... Somos mamás, tenemos que llevar nuestra casa, o sea, es un arduo trabajo y nos gusta y por eso lo hacemos. Pero mi categoría digo es de las más difíciles porque son los caciques los que mandan y ahí somos cacicas. En mi familia había una cacique, eran mujeres las caciques en mi familia. Así que ya vengo con esa escuela un poco. O sea, son minoría las mujeres y ¿cuál es el objetivo de su trabajo? De que se empiece a reconocer más, de que haya más mujeres en el carnaval. Sí, capaz que se reconozca más. Yo creo que hay mujeres trabajando y somos una cantidad. Pero que se reconozca más el trabajo, ¿no? Siempre están como atrás del director y sin embargo es muy... Yo diría que es el 100% del trabajo que lo hacen las mujeres, ¿no? Buscar la igualdad. Sí, se reconozca. Sí, hay un director y también digo capaz que son el título y tienen que ver con otras cosas, pero que sí, depende un poco de ellos también, ¿no? Que digan, yo soy el dueño de la comparsa, pero sin mi mujer yo no puedo hacer nada o trabajamos codo a codo. Salud, por favor. Gracias. ¿Qué pasa a cualquier familia? Y yo decía, por suerte que ya tuve, si no sabes cómo estaría ahora y nosotros que estamos en pleno carnaval, decía... No, es así, es así. No, ¿por qué dije que sí a esta nota y estornudó? Dios mío. No. Nosotros tenemos el tema. ¿Cómo la están llevando ustedes? Puñalada y a la rambla. Claro. ¿Cómo la están llevando con la pandemia? Es complicado, es difícil. Un estornudo es un tema, convivimos mucho, hace meses que estamos trabajando juntos, entonces nos conocemos, también estamos ensayando al aire libre, eso significa que sí, hayan siempre como gripes, malestares, porque uno transpira y hay vientos, nosotros estamos pegados a la rambla, entonces esa confusión de que me duele la garganta, ¿qué hago? O sea, es como, es un tema complicado. Totalmente. Y se vienen fechas especiales, yo creo que la fecha más especial para lo que es para la categoría, que es el desfile de llamadas. ¿Qué sentiste cuando se manejó, obviamente, no la suspensión, sí hacerla, pero no en el lugar oficial, en el lugar que tiene la tradición, porque yo creo que es el desfile que tiene tradición, que igual el desfile carnaval, a mi 18 de julio igual, entendí lo también, para mi 18 de julio, pero lo podés cambiar, acá estamos hablando de tradición, que hay un trasfondo más allá de un desfile. Sí, sí, sí. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando veías que lo querían cambiar? En realidad yo soy también delegada de Lugolos, ¿no? Con Wellington Silva y con Martín, estamos trabajando junto con Audeka para poder llegar a acuerdos mucho más rápidos. Y somos, en realidad, más allá de nuestras asociaciones, somos todos candomberos. Bien. Y todos nos pintamos la cara, agarramos el tambor, los tacos y todos participamos. Y nuestras familias hicieron esa historia por esa calle. Entonces, como que desde el principio sí estuve relacionada a todo lo que tenía que ver con eso. Cuando se nos dijo que la intención era hacerla, sí, a las llamadas, pero cuando se nos dijo que eran otro espacio, claro, nuestra primera reacción es no, 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 no. Claro, no, ahí no se puede y nos pasó. Entonces tenía mucho que ver con cómo venía la pandemia, que si estaba todavía declarada la situación de emergencia. Eran muchas cosas que se nos explicaba bien. Nosotros entendíamos, tampoco somos ajenos a lo que pasa. No es que yo quiero hacer la llamada y no me importa. Pero sí, buscándole ahí distintas situaciones, sabíamos que ir a las flores era complicado porque el barrio tiene un sentido de pertenencia por ese desfile que es muy difícil de manejar. Yo sé cómo decir, no, no subas a gente a tu balcón, no entres, o sea, no saques la sillita. Yo desde que tengo su razón, cuando las llamadas eran por curu guatí, que ahora es peatonal, mi abuela sacaba las sillas del living a la casa, a la calle. El alquiler de balcones, por favor. Y las sillas, las vecinas, vos veías las sillas que eran una de cada uno, eran de las casas de mi abuela. Yo veía todas las sillas y poníamos las sillas, nos sentábamos a las 10 de la mañana y las llamadas eran, no sé, tardísimas. Pero era como que el barrio salía a la puerta y era la guerra de agua el primero. Y después, bueno, sacar las sillas y acomodarnos y esperar y ver a mi tía que salía de su casa porque los tambores llegaban a la puerta de su casa y ella bajaba la escalera y ahí la esperaban. Yo tenía esa imagen. Sí, claro. Ahora pasaba por la puerta y ella bajaba de ahí. Sí, pero ella bajaba y no es que la gente la veía cuando salía. Pero en el camino de la bajadita era, la llave, cerrá el fondo, no, pero se va. Se pintaba la silla antes de salir, tenía chorizo de pedazos de pintura. Todo ese escándalo era mientras bajaba. Y después era la reina. Totalmente. ¿Y estás de acuerdo igual? ¿Cuál es tu postura en que se haga el carnaval? Que se haga, sí, porque todos estábamos esperando y es como necesario. Más allá de que uno presenta un espectáculo y es un concurso y eso, hay todo un tema social atrás de cada conjunto, ¿no? De juntarnos. Nosotros hacemos mucha comida, a veces no gastamos, nos dicen que tenemos poca ropa porque en realidad nos gastamos en comida. Porque estamos todo el tiempo, es como algo más para, es más social y hay mucha gente joven, una generación que es la de mi hijo, que son todos jóvenes, pero está mezclada con la nuestra. Entonces surgen cosas, charlas divertidas, a veces los tengo que echar porque se quedan. Claro, sí. Se van a las 7 de la mañana a dormir. Qué lindo es, estamos bien. Y como están, yo prefiero que estén ahí adentro con nosotros y no en nuestro espacio y no anden por todos lados. Entonces ponen música, karaoke, de repente los ves a las 3 de la mañana a las chiquitinas ensayando coreografías porque se acordaron que en esta parte que... Entonces es como un mundo ahí que tenemos y estamos como tratando de manejar ahí una burbuja chiquita entre nosotros y convivimos un montón. ¿Estás de acuerdo y contenta con que se haga? Que se haga, sí. ¿Por la llamada decís? Sí, sí, sí. Ah, que se haga en Isla de Flores, sí. Te digo, cuando se nos dijo del lugar, estaba la opción de hacerla en Isla de Flores y era lo que querían, incluso la Intendencia quería hacerla ahí. Todo dependía de cómo se manejaba la emergencia sanitaria que en principio, en octubre dijimos, está, se controló maravilloso Isla de Flores y se arregló todo para hacerla ahí y explotó de nuevo. Pero siempre se manejó la posibilidad de hacer la Nida de Flores, claro. Antes de eso, que tenemos una pregunta que te quiere hacer Fefe Paz, que está en su casa. Hablaste de eso que me pareció buenísimo y está lindo estacionarnos. Que todos los conjuntos son hechos sociales, ¿no? Que el carnaval surge de ahí, ¿no? Del bajo, de estar con el pueblo, de ayuda, dar una mano, de ser la voz en el momento del silencio, todo lo que... Pero después empezó a cambiar y a modificar, y está bien porque la vida va mutando, y el concurso, el sistema como que nos fue invadiendo y comiendo un poco, ¿no? Sí. Y que la fiesta, vaya que la disfrutamos, está divino, pero nos fue desplazando. Siempre estamos pensando en esas tres fechas, o dos o una, que es el Teatro Grano. ¿No te comió todavía el sistema, vos, del concurso? Estamos tratando de que no. Sí vemos nuestros compañeros que hasta tienen problemas de salud cuando no ganan, cuando... Entonces eso es como que... Sí, como vos decís, es un 90% de concurso y un 10% de por ahí. Sí, disfrutar, porque no, más allá de... Yo estuve del lado del componente y del lado ahora de directora, ¿no? Entonces antes lo disfrutaba más, porque yo iba, bailaba, me hacía mis trajes, es maravilloso. Sí, sí, sí. Ahora no, es todo lo que hay que organizar y más que una composta somos un montón. Entonces capaz que no lo disfruto tanto, pero trato de que siempre se tenga todos los componentes y todos los que vienen, poder pasarla bien, te digo, es un tema más social, más de juntarnos, de conocernos, de historias que pasan, muchísimas historias que se pueden ayudar, muchísimas cosas, ¿no? Fede está escuchando la nota muy atentamente y participa también desde su casa del programa, Fede, te estamos viendo. Claro, bueno, el saludo para Florencia, tiene un apellido que es Carnaval, uno de esos apellidos que es sin duda alguna asociable 100% a Carnaval y a ninguna otra expresión como a Carnaval en el Uruguay, ¿no? Bueno, este, estaba escuchando, claro, estas llamadas no serán como las de antes, ayer hubo una conferencia en la Intendencia, van a ser en algunos detalles, este, va a haber filas de sillas, hasta cuatro filas, se va a evitar la circulación, se van a poder alquilar las azoteas, pero el que la alquila a hacerse responsable, esas cinco personas que entrará, ibas a buscar el predio cerrado, todo por este contexto complejo, complejo. Ahora, Florencia, ¿qué tan complejo fue en este contexto poner en el concurso a la comparsa? A Intendencia, pues yo me digo, supongo que habrá sido difícil conseguir sponsor, ensayar, todo lo que vos contabas, y esto yo no sé si se toma como una empresa o como un hobby para ustedes, o como una pasión, lo hacen como una pasión, pero ¿qué tan complejo fue montar el espectáculo de ustedes? Sí, es bastante complejo, sí, bien uno trata de disfrutar, Sí, tiene que haber toda una organización atrás como para financiar todo lo que hacemos, y este año se nos complicó bastante, a todos, por no poder hacer eventos, porque a veces no apostaban mucho a los sponsors, porque no se sabía si se hacía o no, entonces claro, había como, hubo como una cuestión, y por eso hubo muchos grupos que no llegaron a la llamada, y porque también pasó que la gente no quería, tenía miedo de ir, o a días se te contagian, son 70 tambores y se te contagian 20, entonces es como que había, hay todavía, estamos a días de hacerlo, y ya esperando que llegue el día para salir de esta cuestión, nosotros se nos complica, que lo hablé con los compañeros cuando empezó el carnaval, nuestra categoría, los que hacemos carnaval, que somos 4 o 5 somos, corremos el riesgo de que si hacíamos desfile inaugural, si nos contagiaban en el desfile inaugural, no llegábamos al teatro, si se nos contagian en el teatro, es difícil llegar a las llamadas, y si llegamos a las llamadas y se nos contagian en las llamadas, tenemos que volver al teatro, entonces es como que estamos en más, en riesgo nosotros, estos 5 conjuntos, por hacer estos eventos tan grandes, con tanta gente, incluso un maquillador, tiene que maquillar a 150 personas, entonces es como que es una locura, y son, los maquilladores son como mucho 10, y todos están sin tapabocas, porque te tienen que maquillar, es muy difícil de controlar, es muy difícil también el tema del agua, hidratar a tanta gente, al principio y al final, yo le decía a Jorge Lombardo, tenemos que hacer algo, nos pasó en el desfile inaugural, que hace un calor bárbaro en el parque Rodó, y que sacamos una botella de agua e ir a todo el mundo a querer tomar agua, y cómo hace, tenés 150 botellitas y te decís, pero tú cómo te llamás, espera que te busco la botellita. Es claro, es muy difícil, mucha gente. Es muy difícil, y tenés que hidratarla, la gente se tiene que hidratar, por una cuestión de salud, se necesita tomar agua. Son esos pequeños detalles que uno a veces no se da cuenta, pero que complica la situación. Y el que está ahí en la calle es el que lo vive, nosotros que estamos ahí, por ahí es fácil decir, no, se hace esto, se hace lo otro, pero el que está en la calle, yo estuve en la conferencia de prensa que se hizo ayer, estuve de parte de AEPU y Aníbal Pintos, el presidente de UDECA, y claro, nos contaban todo lo que se armó, es muy complejo, va a ser entrar, es muy complejo toda la situación, pero era la única manera de que podíamos hacerlo ahí. Entonces colaboramos bastante. Totalmente de acuerdo. Sé que es muy bravo y es complicado, y todos los días estamos con la cabeza entre el teatro, el tablado, la vida, pero lo lindo que estamos. Que se hace. Y yo creo que hoy en día, y lo vuelvo a repetir, lo dije en todos lados, los que salimos y más que nada los dueños, es un gran acto de amor. Sí. Es defender nuestra fiesta, ¿no? Sí, sin duda, sí, claro. Y después de un año de ausencia, que tanto se habla de poder estar ahí realizando este evento maravilloso, y además por la gente también que lo necesita, ¿no? Sí, claro, es un gran esfuerzo. Sin escucharnos, sin sentir el tambor, sin sentir una murga, sin ver una parodia, entonces me parece que está buenísimo, te entiendo, y es verdad, y nosotros lo sentimos también. Imagino a los dueños que es una inversión. Pero yo digo, pa, estamos y sabemos que el año que viene, en todos los rubros, va a ser distinto. Va a ser diferente. Hay que aguantar este, que es complicado. Pero está, qué lindo es estar, ¿no? Es un ponchazo este, pero lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Claro. Es un tema, es un tema, digo, está aquello de nos obligan a salir. Claro. En este caso, nadie obliga a nadie, ¿no? Pero queremos salir. Y bajo estas circunstancias, todos los carnavaleros quieren salir y están poniendo un amor tremendo por lo que hacen. O sea que veía imágenes, ¿no? Yo tengo un recuerdo, pero muy vivo, de Marta Gularte. No solo en carnaval, solía verla, por ejemplo, en el mercado del cuarto. Tenía que ir por temas de trabajo. Y ella la veía con sus medias de red. Además, siempre, siempre elegante. Ya veterana, por cierto. Bastante veterana. Pero pasaba y era Marta Gularte pasando, ¿no? Entonces, vos, Florencia, cuando te ves bailar candombe, ¿reconoces algo de tu ritmo en cómo bailaba ella? No, creo que no. Me parece que ella fue única y era ella. Yo, ella murió con 83 años. Hubiera cumplido 100 y pico, ¿no? No la vi bailar. Encontramos un video que mi padre nos dijo que en una película ella había participado y ella tenía, era muy joven bailando y que nos emocionó porque la verdad, verla bailar de esa manera, yo lo puse en las redes incluso para que se vea, está con una cola blanca, se tira al piso. Ella bailaba así. Pero no llegué a verla bailar, ¿no? Pero me parece que como ella, tanto como con Rosa, son personas que son únicas. Entonces, jamás me compararía con ella. ¿Era un clásico entre ellas? ¿Era un clásico en Carnaval? ¿Marta, Roselina, era el clásico? Ellas no eran contemporáneas. Mi tía era más grande que Rosa. Y Rosa, cuando salió, era como su ídola. Porque la primera que se animó a salir con poca ropa, no iba a decir sin ropa, no, con poca ropa en aquella época, en esas épocas, fue ella. Ella venía de Brasil, venía con otra impronta, con otra historia, con otras cosas. Y cuando la invitaron a bailar el primer año, ella bailó de alpargatas como estaban todas. Pero el segundo año dijo, si querés que baile, yo voy a venir vestida como a mí se me da la gana. ¡Qué grande! ¡Qué genial! ¡Qué genial de taco! Algo decía Fe que estaba buenísimo, ¿no? Que veía a Marta y veía a Marta, ¿no? Sí. En el sentido de... Sí, sí, sí. Un sello propio. Un sello, una persona que vos estabas esperando verla. ¿Se ha perdido eso? Porque yo imagino, yo estoy sentado en las llamadas y hay personajes que dicen, ahí viene Marta. Sí. La vecina dice, ahí viene Marta, ahí viene Rosa, ahí viene Canela. Sí, sí. Que solamente con su presencia generaban algo maravilloso. Y buenas fuertes. Yo veía, claro, a Canela. Y el Teatro Venado se ponía de pie a aplaudir. Sí, sí, sí. ¿Falta o estamos en esa búsqueda? No, bueno, cuando hablamos de la historia y todo lo que nosotros hoy estamos haciendo y todos los que hoy bailan en las llamadas y que a veces se lo toman como algo tan liviano, ¿no? Para mí no, porque me lo enseñaron desde otro lado. Sí. Pero ellos hicieron la historia. Por eso ellos eran imágenes fuertes. Entonces ellos en esa época dijeron, bueno, nos vamos a imponer y vamos a hacerlo, no nos importa. Y los discriminaban porque eran de la noche, por su sexualidad, por lo que sea. Y ellos siguieron adelante y lo hicieron de una manera que hasta el día de hoy. Yo cuando lo conocí a Canela, yo era muy chica y estaban en la casa de mi tía tomando el té. Canela y Zulú eran ellos. Esa era la casa de mi tía. Entonces yo salí con Canela cuando yo tenía 7 años, 8. Éramos las mascotitas de mi hermana y yo. Éramos las mascotas de mi tía. Yo digo mascota porque íbamos al lado de ella, ¿no? Sí, sí. Pero muchos años y de escuchar anécdotas cosas. A veces nos decían, tendríamos que irnos porque hablaban cosas que... Claro que no. No podemos escuchar. No podíamos escuchar. Están las nenas, decía mi tía. Bueno, llega el momento de... No es un desafío. Sí, el desafío en realidad porque vas a tener que, con una palabra, definir a estos personajes históricos y amados del carnaval. Vamos a arrancar con la primera. Rosa Luna. En una palabra. Uh, Rosa Luna es monumental. Yo la vi de chica y era enorme. Me parecía ir un monumento. Era un monumento de mujeres. Era así, era gigante. Monumental entonces. Sí, monumental. Monumental. Vamos con el siguiente. Marta Gularte. Ah. Una palabra que la definas. Una palabra. Transgresora. Muy bien. Vamos a ir con el siguiente. Pinocho Sosa. Ah, Pinocho. No sé, se me ocurren frases, no palabras. Claro. Y no sé, se me ocurre... Único. 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 Una palabra que reúna todo lo que él era es como difícil. Tenía mucha afinidad, muy cercano para mí él, los últimos años sobre todo. Pero no quiero repetir transgresor, ¿no? Pero sí, lo fue un adelantado, un adelantado. Un adelantado. Eterno, diría yo. Un crack, ¿eh? Vamos a ir por la siguiente. Tina Ferreira. Tina marcó un cambio... Un cambio impresionante. Pero esa Tina no la veo bien. Es Tina, ¿sí, no? No, esa no es Tina. A ver, pará. Que no veo nada con permiso. Me voy a parar. No la reconozco tampoco. Pará. Ponemos otra imagen de Tina, pero no me... Poneme la imagen de Tina, por favor. ¿Es Tina? ¿Estamos poniendo otra persona? No, no es Tina. Bueno, muy bien, no era Tina. No es Tina. Por eso a mí parecía que... Yo dije... Y sigamos, ¿viste? Como está otro gran error. Que la gente no se dé cuenta, pero sí era muy notorio. No era Tina Ferreira. Le mandamos un beso y perdona, Tina Ferreira. No iba a decir, pero es que tenía que decirlo porque no... No, no era Tina, pero igual... Imagínate que sea Tina. Tina es la diosa de Ébano. Claro. Dios. Divina. Sí, sí. Por último, Florencia Gularte. Ay, yo... Mamá. Era... Mamán de todo. Sí, sí. Pará, pará. ¿Cuántos hijos tenés? No es Florencia. ¿Cuántos hijos tenés? Uno, uno. Uno, sí. Uno solo. Y es mi mundo. ¿En qué te cambió ser madre? A mí yo amo a los niños. Me fascinan. Los amo. Y cuando tuve el mío, iba a ser malcriado, yo sabía, porque yo lo iba a malcriar. Pero no, me salió bastante bueno y... Divina. Es mi mundo, es desde que nació él, es mi vida. Por favor, qué talento, Dios mío, qué talento tu hijo. Y bueno, qué divino todo lo que armaste, ¿no? Porque creo que pasa más que nada en comparsa que son familias, es verdad lo que decías, ¿no? Que cada comparsa tiene su familia y que viven para eso. Viven y dejan todo, tiempo, plata, absolutamente todo para... Salud. Y salud, salud, que es lo principal en ese encuentro.